Música Compadritos, está aquí entre nosotros el ciudadano presidente de nuestro pueblo, el señor doctor José Ramón Amieva Galvez, aquí presente. Está muy interesado en rescatar las costumbres, las tradiciones de Mishkiahuala. Y el día 21 de marzo tuvimos un evento en la pirámide que tenemos aquí en el pueblo de Tashwadá. Hicimos la entrada de la primavera, la renovación de la vida. Y allí el doctor nos hizo un regalo para comprar cinco atuendos para los niños y unos compadritos de tercera edad que danzan, que le echan muchas ganas. Y hoy viene también a acompañarnos en este festejo de los 100 años de la corporación. Pues sea usted bienvenido doctor, le agradecemos mucho su inquietud y su apoyo. A la profesora Ana Berta, al licenciado Gachud, a su comitiva, a sus regidores, que nos hayan hecho el favor de atendernos, de apoyarnos y de preocuparse por la corporación. Ya que siempre hemos sido marginados, siempre hemos sido no tomados en cuenta, solamente a veces cuando necesitaban el voto los candidatos llegaban. Pero ya de ahí se nos olvidaba que había corporación. Aquí está, se le otorga este bastón, que se nombra bastón de mando. Pero el bastón no es para servirse, el bastón es para servirse. El que porta el bastón es el que sirve, el que guía al pueblo. Nuestros antepasados llevaban los cargadores y los que llevaban los panties, las banderas. Esto representa este bastón. Que lo entregamos a usted doctor, porque ahora es el día del pueblo, la autoridad. Y que lo que resta de su mandato, lo haga como lo está haciendo hasta ahora. Esperamos, esperamos que nos conceda Dios más fuerza, vida y salud. Y que en este día en que estamos aquí reunidos, esto que le vamos a entregar. Y sirva a usted con un recuerdo de que tú, que se le debe de su pueblo, sirva a su pueblo, gobierne bien a su pueblo. Y preocúpese por estos, que somos los de abajo, los que tratamos de rescatar la cultura, la tradición, las costumbres de este pueblo tan rico en esas costumbres. ¡Suscríbete al canal! 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 milpa y acomodarán su elote para su misma vida. Donde todos se alegran, aquí la humanidad verá su verdadero cultivo y su verdadera bebida espiritual. ...medio de la comunidad y para la comunidad y debe ser cabal en el ejercicio de su responsabilidad. El recipiente por su forma circular o cuadrada nos recuerda al mundo en que vivimos. Por su forma geométrica y geológica es redonda o cuadrada porque tiene cuatro rincones que representan los cuatro puntos cardinales o rumbos del universo, a saber, oriente, poniente, sur y norte. ...se abre la picharola o palangana con un paliacate. Este lienzo nos refiere a la vida de Dios que cubre nuestra vida y el mundo entero. ...unido a estos signos también se utilizan los cuetones, las flores y la campana que hacen visible la fiesta, el gozo, la alegría para compartir. ...también los listones se emplean que representan los diversos caracteres de los vecinos y servicios que se presentan y viven al interior de la comunidad, la pluralidad de pensamientos e ideas ...como siempre en vínculo de comunión. ...como siempre en vínculo de un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.